Y bueno, pues estamos de vuelta y mire, una mirada muy especial a este tema de la contaminación de la industria agroalimentaria es la del fotógrafo Christopher Rogel Blanquet, a quien le doy la bienvenida a este espacio. Christopher, me gustaría y qué bueno que estás con nosotros, platícanos de tu experiencia. Has estado muy de cerca, dando una mirada, tomando fotografías de cómo pues esta industria tiene sus distintas expresiones, tiene sus distintas maneras de hacer y vaya que la contaminación está presente con el uso de químicos, un uso indiscriminado de este tipo de sustancias que son perjudiciales para la salud, pero no solamente de la salud del medio ambiente, sino también de los seres humanos. Con el gusto de saludarte, Christopher. Hola, buenos días, Gabriel, buenas tardes ya. Pues antes que nada, muchas gracias por invitarme. Y te quiero comentar, mi trabajo sí está documentando malformaciones congénitas a partir del uso de agroquímicos, pero en el cultivo de flor, no tanto agroalimentario, que no quiere decir que esos fenómenos no se repitan en el cultivo de, por ejemplo, hortalizas o legumbres, porque en alguna ocasión que estuve en Sinaloa me dijeron que hay muchos casos de leucemia justo por usar demasiados agrotóxicos. Entonces, no he documentado los casos como tal en agroalimentos, pero sí en el cultivo de flores. Que no solamente produce espina bífida, hidrocefalia, leucemias, infertilidad. Es como un abanico, un espectro amplio de distintas afecciones a partir del uso de los pesticidas. Tenemos algunas fotografías y estas imágenes que se pueden, que las tienes, que las has adquirido en el transcurso de los años. Platícame un poco de esta experiencia en el cultivo de la flor. Por favor, entiendo que son comunidades muy marginadas, que se han acostumbrado a trabajar de esta manera, cuando en realidad, pues solamente, pues sí están trabajando, pero también se están exponiendo una y otra y otra vez a este tipo de contaminantes, Christopher. Ok, yo llevo haciendo este trabajo aproximadamente tres años. Es en la región de Villaguerrero, en el Estado de México. Es toda una industria. Sí es verdad que hay personas que no son de grandes recursos económicos, pero también en la zona hay mucho dinero. Estamos hablando de una industria millonaria. Ahora, sí me gustaría recalcar que el problema no es el cultivo de la flor. Porque justo entiendo que son miles de personas las que viven a partir de esta industria. Más bien, el problema sería el uso de los agroquímicos. Pero sí es aquí donde el gobierno tendría que implementar políticas públicas para que se siga cultivando la flor, pero que se cambien los procesos. Y también informar a los consumidores. Creo que el derecho a la información de qué es lo que están comprando es a lo que yo apelo. Y para que cada quien tenga una decisión informada de si consumir o no consumir ciertos artículos, parecido a lo que hacen con los alimentos, ¿no? Que está la etiqueta y que dicen, este es un producto con exceso de azúcar. Y bueno, ya el consumidor sabe si lo hace o no de manera más responsable. Sí, claro, claro. Platícame un poco. Sí, 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 adelante, adelante. No, no, es que justo era lo que te iba a decir. Aquí se puede ver como una especie de codependencia en la actividad y en las consecuencias de la vida diaria de la región. Porque pareciera que la gente acepta que es parte de los procesos el tener familiares o el que haya comunidad con problemas de salud a partir del cultivo de la flor. Y desde su contexto social y antropológico lo que contestan es lo que sabemos hacer y es a lo que nos dedicamos. Y si ocurren estas cosas, pues ni modo, ¿no? Como que los aceptamos como parte de este costo que hay que asumir en el cultivo de la flor. Por eso me gusta poner énfasis en que la población no lo está haciendo con maldad. Simplemente lo hace porque entiende que así ha sido su vida desde hace décadas y así seguirá. Y es donde las autoridades tienen que decir, ah, bueno, ok, vamos a implementar políticas públicas para atender a las personas que ya tienen problemas, pero también para que ya no siga perpetrándose el daño en la comunidad, ¿no? Con el uso de agroquímicos. Claro. En tu experiencia en el recorrido que has hecho, estamos viendo algunas imágenes ahí, ¿cuál es el proceso del uso de estos agroquímicos? Obviamente cuando hablamos de la flor, pues tiene que ser una flor, no sé, de ornato, ¿no? No sé si flor de algún tipo en estos recorridos, Christopher. Sí, la industria de la flor en Villaguerrero básicamente es de ornato, de hecho se exporta y se manda flor a todo el país. Y básicamente el uso de agroquímicos en una cuestión muy general es para que la flor sea más bonita, ¿no? Hay muchas variedades, rosa, gerbera, lilis, anturio, tulipanes, o sea, hay muchas variedades de flores, pero el fin o el común denominador del uso de los agroquímicos es para que sea una flor más perfecta, desde la apariencia externa, que es la que ve el consumidor, hasta en la manera en la que crece y florea, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, si la rosa de una manera más orgánica creciera chueca, pues eso no resulta atractivo para el comercio, entonces le meten un químico para que salga derecha, ¿no? Si la rosa dura, no sé, una semana antes de que se eche a perder, le echan otro químico para que dure más tiempo. Y entonces el objetivo final es de que la flor sea perfecta, ¿no? Por eso usan tantos químicos, pero también para acelerar los procesos de crecimiento de la flor, pero a la larga eso lleva a unos problemas también de salud y en la tierra, porque la tierra termina contaminada mucho más rápido que en un proceso normal. Oye, y de estos tres años, me llama la atención, al dar a exponer este caso, ¿ha habido alguna reacción? Obviamente, me parece que, pues como bien dices, la gente es lo que sabe hacer, no hay una maldad en el uso de este tipo de pensar, vamos a destruir el medio ambiente, ¿no? Yo también coincido en que, pues es lo que les enseñaron a hacer y es lo único que saben hacer. ¿Has visto alguna reacción de parte de las autoridades que hayan tomado mejores medidas, que hayan, digamos, puesto algún tipo de norma, no sé, algún protocolo para mejorar las condiciones del uso de este tipo de agroquímicos, Christopher? Bueno, en este caso, qué bueno que me lo preguntas, porque justo estoy en la etapa de mi trabajo en la que estoy preguntando a las autoridades qué es lo que ocurre y justo acabo de meter hace unas dos semanas una solicitud de entrevista para la Secretaría de Salud del Estado de México para, primero, preguntarles si están conscientes de lo que ocurre y, segundo, si hay justo una atención médica a las personas que ya están siendo afectadas, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, Sebastián tiene hidrocefalia, lleva 19 años postrado en una silla. Yo no sé si el gobierno sabe que hay personas con estas condiciones médicas y si hay una atención sanitaria específicamente para estos problemas de los agroquímicos. No me han contestado hasta ahorita, entonces no podría contestarte si sí saben o si están haciendo algo, pero estoy en espera de que me den una respuesta. Ok, muy bien. Y ojalá que a través de este medio también podamos llamarle la atención a la Secretaría de Salud del Estado de México para tener una respuesta. Que esto me llamaría mucho la atención, sobre todo, que esto se pudiera repetir no solo en la industria de la flor de ornato, sino inclusive ya en cultivos más industrializados, algunos cultivos como chile, tomate, frijol, algo más, en áreas inclusive hasta más grandes, el uso de este tipo de sustancias. De tu experiencia que has tenido en el Estado de México, ¿hay alguna medida en específico de protección que los propios, las personas lo utilicen o pues es casi casi a la buena de Dios, Christopher? No, a ver si hay medidas y si hay protocolos, inclusive en una foto que mostraste se ve que la persona que está cultivando rosas está ataviada con un impermeable y está cubierta y todo, pero no todas las personas lo usan. En esa flor, por ejemplo, lo único que está cubriéndose es con un cubrebocas, ¿no? Y creo que, reitero, creo que no es culpa de las personas que lo hacen porque al final esa es su cotidianidad, esa es la manera en la que han vivido durante décadas y no han llegado las autoridades para decirles oye, necesitas cumplir con este reglamento sí o sí para que puedas fumigar, no por una cuestión prohibitiva, sino por una cuestión de preservar la salud tuya y la de tu familia, ¿no? Porque creo que es una comunidad que está condenada a, no sabría cómo explicarlo, a lo que voy, es como una especie de ciclo, por ejemplo, hay muchos niños como Sebastián que lo cuidan sus padres y que son parte de la tercera edad, ¿no? Don Quino, que es el papá de Sebastián, ya forma parte de la tercera edad, si bien es cierto es una persona fuerte porque es de campo y las personas de campo son muy fuertes, pues la ley de la vida es que en algún momento él ya no va a poder cuidar a Sebastián. Entonces, cuando el papá de Sebastián no pueda cuidarlo, pues Sebastián es muy probable que también muera porque ya no va a haber quien lo cuide. Y ese fenómeno se repite en muchas familias. Entonces, cuando los viejos mueran, ¿quién va a cuidar a las personas que están imposibilitadas de cuidarse a sí mismos, no? Y eso, pues al final sería como un ciclo de autodestrucción inconsciente porque, repito, no lo están haciendo con una conciencia de autodestruirse, simplemente es una actividad a la que ellos se dedican, a la que se han dedicado durante muchos años y que les da de comer a miles de personas. Fíjate que recordé aquella película que se llama Diamantes de Sangre, en la que, bueno, el diamante, no vemos todo lo que pasa detrás de esos diamantes que salen de minas. Quizás me voy a salir en la comparación, pero lo mismo puede llegar a suceder con estas flores tan hermosas que detrás de ello, pues estamos viendo padecimientos muy fuertes que afectan la vida de las personas y que no lo vemos, no vemos que hay detrás de estas flores de ornato, estas bellezas, que pues detrás hay muerte, hay enfermedad, hay pobreza y como bien dices, pues estas historias que están ahí. Christopher, atentos entonces a este trabajo, seguimos de cerca tus redes y me gustaría que nos lo compartieras, ¿dónde podemos revisar esta parte de tu trabajo, Christopher? Bueno, este trabajo está formando parte de una investigación del Sistema Nacional de Creadores. Yo tengo tres años para hacer la investigación, por eso ahorita estoy en la etapa en la que estoy buscando información del gobierno para que me digan qué están haciendo, pero bueno, mi trabajo lo pueden ver en mi Instagram, que es rogelblanquet, ahí está todo el trabajo que yo realizo, no solo de este proyecto, sino de otras coberturas y bueno, por ahí pueden seguirme. Bueno, pues atentos, atentos, Christopher, muchísimas gracias por mostrarnos parte de tu trabajo y parte de la experiencia sobre este tema en específico. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y hasta luego. Hasta luego, Christopher Rogel Blanquet, fotógrafo. Fotógrafo.